Después de dos meses y bajo presión, los diputados aprobaron los 389 millones de dólares, dijo Nelson Fuentes, y detalló la manera en que serán repartidos. Aprueban 212 millones para devolver a Hacienda las asignaciones presupuestarias que se gastaron para las transferencias monetarias de 300 dólares. Se asignan 53 millones para el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, de los cuales servirán para cubrir las primeras necesidades que tiene la emergencia por la tormenta y continuar con el financiamiento de las necesidades por la pandemia. Y 116 millones de dólares para los gobiernos municipales como parte del 30% de los recursos. Muy criticado por el alcalde de San Salvador, Nelson Fuentes dijo lo siguiente. La ley FODES está totalmente desactualizada, sus parámetros de distribución ya no son, digamos, acorde a cómo está distribuida la población geográficamente hablando. Y además, no solo eso, es decir, ¿a dónde han sido los mayores impactos de la crisis o de la tormenta? Si han sido en el área metropolitana de San Salvador, entonces habría que priorizar los recursos de esa forma. Yo no me voy a poner de lado de unos o de otros, pero sí creo que es necesario un análisis profundo de la distribución de los recursos de los municipios. Pero de cualquier manera, aseguró que los alcaldes de los 262 municipios tendrán los fondos para atender la emergencia. Y con esos recursos, pues también los municipios podrán garantizar asistencia para la población más vulnerable en estos momentos en que tenemos dos desastres, dos riesgos que están afectando a la población. De acuerdo con el ministro de Hacienda, estos 389 millones de dólares son los primeros fondos ratificados de los 2.000 millones autorizados y urgió a los diputados a autorizar y asignar lo restante para darle una respuesta rápida a las dos emergencias por las que atraviesa El Salvador, las lluvias atemporaladas y por coronavirus. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.